¿Qué es el cristianismo? 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 Termina así la lectura. ¿Qué es el cristianismo? 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 alimentados, nutridos, enseñados conducidos hacia el cielo y de esta experiencia es de donde brota todo lo demás de donde brota que puedas perdonar, que puedas amar que puedas venir a misa todos los domingos, que puedas confesarte todos los meses o todas las semanas, que puedas adorar al Santísimo que puedas conocer y profundizar en la palabra de Dios porque cuanto más conoces a Cristo, más lo amas, cuanto más lo amas, más quieres conocerlo y es una relación que se va retroalimentando pero el que te hace poder conocer a Cristo vivo es la experiencia del encuentro con el Espíritu Santo mirad la fe, dice San Pablo, que viene por la predicación por la escucha de la palabra, del querigma, del anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, esta palabra que decía San Pablo que la recibisteis no como palabra humana sino como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes hoy la palabra de Dios está actuando aquí en vuestro corazón esto significa que la palabra de Dios es operante que hoy Dios a través de su palabra y a través de esta Eucaristía y a través de la comunión por la acción del Espíritu Santo puede transformar tu vida estamos hoy aquí en misa algunos de los que hemos estado desde el día 31 de octubre en Roma llegamos anoche y hemos estado en el encuentro en un encuentro de formación integral y de evangelización en el Vaticano y se nos recordaba una cosa estaba organizado por un ente que se llama Charis, Caris que viene de la palabra gracia en griego que está encargado de acompañar a todas las realidades de la renovación carismática que hay en todo el mundo y a esta entidad y a todas las personas que viven la experiencia de la renovación carismática en el mundo el Papa en el 2017 les recomendó una cosa y en estos días nos lo han recordado y ha sido extender llevad la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo a toda la Iglesia ¿qué es esto del bautismo en el Espíritu Santo? pues mira si tú y yo no podemos vivir como está ahora mismo viviendo esta Misa Ángela significa que sí hemos sido bautizados hemos recibido la comunión hemos recibido la confirmación nos hemos casado vivimos la Eucaristía rezamos hacemos prácticas de devoción vamos a estructuras de la Iglesia celebramos las fiestas de las parroquias etcétera 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 pero realmente realmente tenemos nuestro bautismo nuestra identidad nuestro ser cristiano todavía como encerrado dentro de una cápsula todo lo que Dios nos ha regalado es decir la experiencia de vivir como hijos de Dios la experiencia de vivir como profundamente amados perdonados liberados del mal y del pecado la experiencia de poder amar como Cristo nos ama de poder servir como Cristo nos ha servido el fuego en nuestro corazón para que todos los hombres y mujeres conozcan que Dios es su Padre y que los ama que son salvados está dentro de nosotros pero encerrado en una cápsula y aunque lo hemos recibido no lo podemos vivir no lo podemos vivir habiéndolo recibido ya no lo podemos vivir es como si le entregas un iPhone de última generación a una señora de 90 años pues le sacara el mismo rendimiento que a un Nokia A65 de hace no el Nokia A65 no eso era el Siemens A65 de hace 25 años le sacara el mismo rendimiento a un iPhone de última generación que a un Apple Mobile porque no sabe hacer nada más la potencialidad del iPhone es mucho mayor sí pero ella lo único que hará será llamar a hija porque tampoco necesitará mucho más tú has recibido el bautismo tienes un iPhone de última generación tienes un Ferrari tienes el poder más grande que existe sobre la faz de la Tierra que es Dios mismo dentro de ti el amor más grande que existe sobre la faz de la Tierra que es Dios mismo dentro de ti la fe más grande que existe sobre la faz de la Tierra que es la que Dios ha puesto en tu corazón ¿y cómo puede ser que no nos enteremos? pues porque necesitamos vivir esta experiencia recomenzar cada día el camino ser bautizados con Espíritu Santo y fuego como decía San Juan Bautista yo soy bautizado con agua pero detrás de mí viene el que puede más que yo y los bautizará con Espíritu Santo y fuego y entonces arderá nuestro corazón y entonces como dice Santa Catalina de Sirena si sois lo que tenéis que ser prenderéis fuego al mundo y podremos anunciar el Evangelio a los que están fuera como muchos ya lo están recibiendo muchos en esta parroquia vuestro corazón se ha encendido en este amor y estáis poniendo al servicio vuestra vida vuestro tiempo vuestros talentos pero todavía el Señor quiere hacer mucho más quiere empujarnos a mucho más a no conformarnos con lo que ya tenemos sino compartir el deseo del corazón de Cristo que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad no convertirnos en estos escribas y fariseos hipócritas que nos sintamos mejor que los demás porque aparentamos que cumplimos unas normas sino a poder vivir realmente como hijos amados del Padre y descubrir en el rostro de cada uno de los que tenemos al lado un hermano que necesita ser amado como tú has sido amado uno solo es vuestro Padre el del cielo uno solo es vuestro Maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos si realmente nuestra vida fuera conducida por el Espíritu Santo en todas sus dimensiones creéis que habría rencillas en nuestras familias creéis que habría rencores creéis que habría envidias creéis que habría separaciones creéis que habría enfrentamientos en nuestra parroquia creéis que perderíamos el tiempo con cosas que no ayudan a hacer que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad en esta semana pasada termino con esto ha sido instalada la pila original la pila bautismal original de nuestra parroquia que estaba en la ermiteta de San Antonio pues ojalá que esto sea un signo de que verdaderamente el Señor está renovando y quiere renovar la experiencia del bautismo en cada uno de nosotros la experiencia como os decía que hace el bautismo en nosotros nos da el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios nos perdona los pecados nos hace miembros de la iglesia y nos envía a la misión pues que realmente cada uno de nosotros y todos como comunidad podamos acoger este regalo que es la gracia de Dios que es el Espíritu Santo para poder vivir si nos hemos desviado si nos hemos despistado para poder retomar el camino que nunca hubiéramos debiéramos haber dejado y poder juntos caminar hacia el cielo no solo los que estamos aquí que ya más o menos nos conocemos sino con todos los que todavía no están pero Dios desea que estén y tenemos medios muy concretos para hacerlo tenemos la catequesis por supuesto de infancia de comunión de confirmación pero tenemos también la escuela de la palabra para crecer en el conocimiento de esta palabra que es palabra de Dios operante en nosotros tenemos la alabanza de cada martes tenemos la adoración de todos los martes de los jueves tenemos tantos grupos de profundización y de crecimiento tenemos las células parroquiales de evangelización los retiros de Maús los retiros de Fetá tantos modos concretos para dejarnos conducir por el Espíritu Santo para acoger nosotros este regalo y transmitirlo a los demás que así sea esperamos por el Espíritu Santo el Espíritu Santo todo el Espíritu Santo por el Espíritu Santo